El acontecer más importante de la región de Coquimbo, véalo en VNoticias, un informativo local con periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana informativa. Hoy, primer lunes de octubre, lunes 13 de octubre y vamos a comenzar con el balance COVID-19 porque la pandemia no se ha ido. Ya sí estamos con cambio de restricciones a partir del primero de octubre. Se puso fin a la mascarilla obligatoria y fin al pase de movilidad, con ellos también los aforos. El fin de semana se vio un poco más de personas en nuestra región, pero algunos siguen cuidándose y eso es lo que llamamos nosotros también al autocuidado cuando hay aglomeración, ¿por qué no? Andar con su mascarilla. Comenzamos porque la región de Coquimbo hay 187.327 casos confirmados acumulados y los fallecidos que se dividen en tres columnas los revisamos de la siguiente manera. Fallecidos confirmados totales, 1.540 y 298 fallecidos sospechosos probables u otros totales. Fallecidos totales en general 1.838 y los casos confirmados como recuperados están en una cifra de 184.610. Los casos confirmados por testeo de antígenos son 47.796 y los casos con sospecha de reinfección 1.068. Continuamos con el total de casos para la jornada, han bajado, han disminuido a 68 casos en la región de Coquimbo, 41 presentaron síntomas y 22 se presentaron como asintomáticos, 5 casos reportados por laboratorio y 25 casos nuevos por testeo de antígeno, 532 son los casos confirmados activos y la tasa de incidencia de activos está en 62,0. Revisamos ahora los hospitalizados en unidades de cuidados intensivos UCI, no hay muy buenas noticias porque se suma un paciente, hemos mantenido solo dos en las últimas dos semanas y ahora se suma un nuevo paciente a unidades de cuidados intensivos, esto hace que cambie el porcentaje del total nacional a 2,56% del total nacional, pero a nivel país bajan los pacientes a 117, de los cuales 67 de ellos, es decir, el 57,26% requieren ventilación mecánica y 50 de ellos, es decir, el 42,74% no requiere de esta ayuda artificial. Y ahora revisamos los últimos datos importantes del balance COVID-19, tiene que ver con los exámenes PCR informados según laboratorios por región de las últimas 24 horas. En la región de Coquimbo se informaron 1.110 exámenes PCR con 43 casos positivos, la positividad del día es de 3,87%, mientras que la última semana fue de 5,11%. Y a nivel país también hay una disminución porque se registraron 18.106 exámenes PCR informados con un total de positivos de 1.361, la positividad del día es de 7,52%, mientras que la última semana fue de 8,29%. Esto es la revisión en cuanto al balance, recuerde que ahora lo hacemos más acotado con solo las cifras más relevantes para poder seguir en este avance con la pandemia COVID-19. También seguimos en la tónica de balances, pero esta vez con balance de seguridad en Vicuña. Esto se hace todos los meses, pero el mes de septiembre tuvo un resultado bastante positivo. Recordemos que se realizó de manera presencial la pampilla de San Isidro, que también tuvo un resultado bastante positivo en cuanto a seguridad. No hay hechos que lamentar y eso es lo que el alcalde, Rafael Vera, lo tiene muy feliz. Vamos a revisar estos resultados en la siguiente nota. Lo que digo siempre, si es verdad que nosotros no mandamos por ningún motivo ni a la Fiscalía, ni a Carabineros, ni a investigaciones, no tenemos facultad de darle órdenes, nada por el estilo. Nosotros lo que hacemos una vez al mes, nos juntamos en esta mesa del Consejo de Seguridad para analizar los temas que en la comunidad nosotros sentimos que son los más preocupantes, los robos que se producen en algún lugar, la incivilidad en otro, y toda esta información se la entregamos tanto a la Fiscalía, a la Policía y a los diferentes servicios. Particularmente el mes de septiembre nos arroja números bastante positivos. Carla Salazar, en su cuenta efectivamente de aquella sensibilidad y aquellos delitos, nos entrega que los números no son malos, son buenos. Ahora, alguien podría decirnos, pero lo que uno ve en la realidad a lo mejor es otra cosa. La verdad es que los números no mienten y eso tiene que ver con que efectivamente hoy día estamos viendo que tenemos resultados positivos en algunas áreas. Probablemente la falta de denuncia, probablemente aquellos aspectos también dejan una cifra negra, gris, que no permite ver una realidad absoluta. Pero sin lugar a dudas los hechos ocurridos en las fiestas patrias demuestran que los números funcionaron perfectamente, que la verificación fue correcta. Nosotros cuando tomamos la determinación de hacer una pampilla de San Isidro, sabíamos que nos poníamos a accidentes en la carretera, que podían ser fatales. Sabíamos que podían haber al interior de la pampilla o fuera de ella, no sé, homicidios, peleas, balazos, cualquier ese tipo de cosas. Sabíamos que efectivamente debíamos tener un plan también de salud importante. Hicimos tres planes en relación a esto y claramente los planes resultaron a la perfección. Nosotros valoramos el esfuerzo de la policía, particularmente Carabinero, que aumentó su adaptación en forma considerable y nos permitió que, aunque tuvimos mucha gente en nuestra comuna, poder controlar de buena forma. Ojalá que todos los meses podamos decir que los números son positivos, ojalá que todos los meses podamos decir que vamos avanzando en esta lucha contra la delincuencia, que insisto, no es labor del alcalde, pero sí nos involucramos, sí nos inmiscuimos, porque lo que le pasa a los vecinos claramente son nuestras preocupaciones. Sin lugar a dudas nosotros vamos a seguir colaborando como colaboramos siempre, vamos a seguir instalando cámaras de seguridad, vamos a seguir fortaleciendo nuestro trabajo la central cámara, para entregarle mayores herramientas a aquellos que con esas herramientas pueden tomar decisiones y mejorar los niveles de inseguridad que vive nuestra comuna, que lamentablemente son una realidad regional y nacional. Nosotros sesionamos una vez al mes, está liderado por el señor alcalde, y específicamente en el mes de septiembre se hizo un balance positivo de las fiestas patrias, no solo de la Pampilla, sino que de todo lo que conlleva las fiestas patrias. Nosotros como actores de la mesa del Consejo de Seguridad tenemos ciertos compromisos que cumplir, compromisos que van de la mano con campañas preventivas, compromisos que van de la mano con trabajar para la disminución de accidentes en la Ruta 41, del consumo de alcohol y droga en conductores también, violencia intrafamiliar desde diferentes áreas, y creemos nosotros que esto, y lo tenemos la certeza de que estas campañas y el trabajo previo a las fiestas patrias fue lo que nos pudo generar a nosotros un balance bastante positivo. Si bien hubo situaciones delictuales, son las mínimas y son trabajadas a través de las policías. Bueno, hablábamos de lo positivo en la seguridad en Vicuña, pero Coquimbo no está contando con la misma suerte porque en el sector de Peñuelas se tuvo que detener a un hombre que quería evadir una fiscalización y se encontró detenido porque tenía cuatro pistolas, un fusil y también municiones respecto también al mismo tema de portar armas. Vamos a ver el desenlace de esta historia en la siguiente nota. En la hora de la madrugada, Carabineros defectuaba control vehicular en el sector de Peñuelas. Es así que uno de sus pasajeros que mantenía y portaba armamento descendió y huyó en dirección a las cabañas El Frutillano. En el seguimiento, Carabineros procedió a su detención, donde al interior de la cabaña mantenía un alto puerro de fuego, cuatro pistolas, tres de ellas modificadas, un fusil modificado, todas para el disparo. Es así también que se mantenía munición de distintos calibres, además de drogas y objetos para perpetrar el ilícito. Por tal motivo, Carabineros llamó al fiscal de turno, quien dispuso el trabajo especializado de OS7, la SIP y la VOCAL. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta regresamos con más informaciones. Clínica Dental Val. En pleno centro de Coquimbo encontrarás odontología integral y al mejor servicio. Los mejores precios de la zona con descuentos para afiliados a FONASA. Limpiezas, flúor, blanqueamientos, prótesis y ortodoncia. Evaluación sin costo. Visítanos en Aldunate 1598, oficina 10, segundo piso en Coquimbo. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp, más 569-4712-5539. Clínica Dental Val. Odontología integral. Mi nombre es Matías Miller, Ejecutivo Comercial. Estamos ubicados en Ruta 5 Norte, kilómetro 465, esquina Jerónimo Méndez, Coquimbo. En Chile tenemos más de 40 modelos disponibles. Acá en la sucursal de Serena tenemos 7 de ellos para que puedas venir a recorrer y a conocer con tu familia. Cielcom. Todo en tecnología. En La Serena y Mall Vivo Coquimbo. Conoce el sector ferretería y de instrumentos musicales. Lo nuevo en electrónica y relojería. Y el mejor sonido en Cielcom. Ven y disfruta de todo en retención. Iluminación para proyectos LED. Audio profesional. Drones y accesorios. Encuentra una amplia oferta en Luminarias. Todo en Cielcom. Encuéntranos en O'Higgins 439. En La Serena. También en www.cielcom.cl. Hemos logrado un nuevo beneficio para la comunidad. Todos los afiliados a Caja de Compensación Los Andes pueden comprar sus medicamentos, insumos médicos, artículos de perfumería y paquetería. Con descuento por planilla. Ahora el test de antígeno lo puedes comprar a solo 5.990 pesos en todos sus locales. Porque sabemos que la prevención del COVID-19 es importante para ti. Encuentra este y otros miles de productos a precios bajos en nuestras sucursales de Coquimbo Los Pimientos 377 Sintempat. En La Serena. Guangualí 501. Esquina Farmacida. Y en Esmeralda 2399. Las compañías. En Ovalle. Vicuña Maquina. 212. Paseo Peatonal. Testéate. Cuídate. Y cuida a los demás. Estamos de regreso y el fin de semana se vivió en distintas partes de nuestro país. El día de la limpieza de playas se organizaron para poder limpiar todo el borde costero. También se realizó acá la conurbación de La Serena Coquimbo. Todo el borde costero tuvo una amplia convocatoria. Que ayudaron a limpiar esta zona. Más de 500 personas se acercaron a realizar este alador. Y lo revisamos a continuación. Estamos contentísimos porque hemos tenido más de 500 jóvenes, niños, niñas de distintas edades, distintos colegios, distintas procedencias, participando en esta jornada de limpieza de playas con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucha alegría. Así que felices de la convocatoria, felices de que este tipo de iniciativas impacten sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, porque son ellos quienes van a garantizar que el futuro sea un futuro con un ambiente limpio, sano, prístino. Así que muy contentos con tanta participación, con tanta energía y bueno, invitar a que este tipo de iniciativas se desarrolle no solo una vez al año, sino permanentemente. La preocupación por el cuidado del medio ambiente debe ser una preocupación permanente. Es lo que nos ha pedido también el presidente. Lo que estamos haciendo con mucho cariño desde el gobierno. Así que felices, agradecidos de quienes vinieron. Más allá de la cantidad de basura que pudimos recoger, lo importante aquí es la conciencia. Yo creo que la palabra aquí es conciencia. Son 500 alumnos, 500 niños que hicieron esta actividad, que llegan a su casa, que hablan con su familia, con sus hermanos, con sus compañeros de curso. Y genera este círculo virtuoso de la preservación del medio ambiente. Que eso es lo que buscamos. Este tipo de actividades no pretenden solucionar el problema de la contaminación en este tipo de jornadas, sino que generar aspectos de conciencia para que en el futuro esto no aumente. Así que estamos muy contentos por ello. Agradecer e invitarlo a que, como dijo el Ceremi, esto no sea una actividad particular que se organice, sino que se genere esta conciencia que cada vez que nos acerquemos al borde costero, ¿no es cierto? El compromiso siempre está presente y sobre todo que hoy día participamos con cerca de 12 colegios que participaron muchachos y niños y niñas de nuestra región, de nuestros colegios. Participaron también dentro de esta iniciativa. Y bueno, ¿quién mejor que los niños, cierto, participen en esta oportunidad? Porque son ellos los que en el futuro nos van a dejar presentes de que en las playas no se debe contaminar, no se debe lanzar botellas, no se puede fumar y botar el cigarrillo, las colillas de cigarrillo, y en fin, todo lo que nos afecte a la playa, que es uno de nuestros mejores lugares para recrearnos, ¿no es cierto? Vamos a revisar los afiches destacados para la jornada porque recuerde que sigue la vacunación para los rezagados para tener las cuatro dosis y también la vacunación de la influenza vamos a revisar en distintos sectores de la región. Hay algunas comunas que también están publicando sus operatorios VAC para que pueda hacer su examen PCR gratuito. Todo eso lo revisamos a continuación y porque hoy es un día especial, es el día del hospital y la Municipalidad de La Serena también ha querido homenajearlos con el afiche que vamos a revisar a continuación. 3 de octubre, día del hospital, que nos sacamos el sombrero por la labor que han cumplido sobre todo estos más de dos años de pandemia. Hay que felicitar a cada uno de los que trabaja dentro de un hospital, desde quien hace el aseo hasta quien también, por supuesto, tiene la vida de otros en sus manos. Un fuerte y fraternal abrazo y esperemos que puedan celebrar este día del hospital. Continuamos revisando los afiches destacados. El siguiente también es de La Serena y lo revisamos a continuación. Muestra cultural y de integración sin frontera este próximo 8 de octubre de 10 a 5 y media, este fin de semana, de 10 a 5 y media en la Plaza de Armas. Hay presentaciones artísticas, muestras gastronómicas, prestación de servicios, pymes y grupos musicales. Es todo esto en la Plaza de Armas, este próximo 8 de octubre de 10 a 5 y media en la muestra cultural y de integración sin frontera. Revisamos el siguiente afiches destacado y como les decía, la vacunación sigue su curso. Vacunación contra influenza y COVID-19 en IAPEL siguen con extensión horaria. Esto es para vacunación rezagados y según calendario semanal y también para la influenza, grupos objetivos y grupos de otras prioridades presentando credencial correspondiente. El día lunes ya pasó, no, todavía no porque si lo está viendo a continuación, está viendo ahora las noticias, puede ir de 5 a 8 de la tarde, de las 5 hasta las 8. El día lunes, miércoles 12 de octubre, martes 18 de octubre y miércoles 26 de octubre en el vacunatorio CEFAM Villa San Rafael. Y en el vacunatorio CEFAM Urbano en el mismo horario de 5 a 8 de la tarde, el martes 4 de octubre, es decir, mañana, miércoles 12 de octubre, martes 18 de octubre y martes 25 de octubre. Continuamos revisando las informaciones destacadas. En IAPEL sigue los operativos VAC, búsqueda activa con cupos limitados para hacerse un testeo PCR gratuito. Solo debes portar tu cédula de identidad. Mañana 4 de octubre en Villa San Rafael de Rosas de 8 y media a 12 y media en el sector SAPU del CEFAM VSR. El miércoles 5 de octubre en la Plaza Gabriela Mistral de 8 y media a 10 y media. El jueves 6 de octubre en la Feria Ferronor de 8 y media a 10 y media. Y el viernes 7 de octubre en la Plaza de Armas de 9 a 12. Continuamos revisando los afiches porque la vacunación contra la influenza desde este lunes hasta el viernes en el sector urbano tiene los siguientes puntos. El punto de vacunación del CEFAM Urbano todos los días de 9 a 12 y de 2 a 4 el día de hoy. Mañana de 9 a 12, de 2 a 4 y de 5 a 8 el miércoles de 9 a 12 y de 2 a 4 el día jueves de 9 a 12 y de 2 a 4 y el día viernes de 9 a 12 y de 2 a 3 de la tarde. Adultos mayores que presenten dificultades para acercarse al punto de vacunación. Llamar a oírse del CEFAM Urbano al número 53 2 44 23 23. Es el teléfono del CEFAM Urbano. Continuamos revisando los afiches destacados. Esta vez en Coquimbo del sector de La Herradura va a haber un operativo comunitario que tendrá registro social de hogares, subsidio monetario, área de estudios y asistencia social. Este jueves 6 de octubre de 10 a 1 de la tarde en el centro comunitario La Herradura en Tíbolí 99. Esta es una actividad que realiza la Dideco de la Municipalidad de Coquimbo. Continuamos revisando en Ovalle muchas actividades porque Ovalle Cultura siempre nos sorprende y las revisamos a continuación. Solo para disfrutarte es una exposición abierta que abre este 6 de octubre y estará hasta el día 28, la sexta galería del año con artistas locales y también viene a conmemorar el Día Nacional de las Artes Visuales. Continuamos en Ovalle Cultura porque tiene más para nosotros. La convocatoria del concurso regional La Perla del Limarí sigue abierta a las postulaciones hasta el día 28 de octubre. Esta es una nueva edición del concurso pictórico que también va dentro del Día Nacional de las Artes Visuales. Y para seguir revisando y finalizar con esta revisión hay una convocatoria a la Galería OMS hasta el 21 de noviembre. La Galería Omero que usted siempre conoce en Ovalle, una importante plataforma de circulación y exhibición para el 2023. Así que puede enviar sus obras hasta el 21 de noviembre para ser parte de esta galería el próximo año. Nos vamos a separar un pequeño instante, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Clínica Dental Val En pleno centro de Coquimbo encontrarás odontología integral y al mejor servicio. Los mejores precios de la zona con descuentos para afiliados a FONASA. Limpiezas, flúor, blanqueamientos, prótesis y ortodoncia. Evaluación sin costo. Visítanos en Aldunate 1598, oficina 10, segundo piso en Coquimbo. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp más 569-4712-5539. Clínica Dental Val, Odontología Integral. Mi nombre es Matías Miller, Ejecutivo Comercial. Estamos ubicados en Ruta 5 Norte, kilómetro 465, esquina Jerónimo Méndez, Coquimbo. En Chile tenemos más de 40 modelos disponibles. Acá en la sucursal de Serena tenemos 7 de ellos para que puedas venir a recorrer y a conocer con tu familia. Cielcom, todo en tecnología. En la Serena y Mall Vivo Coquimbo. Conoce el sector ferretería y de instrumentos musicales. Lo nuevo en electrónica y relojería. Y el mejor sonido en Cielcom. Ven y disfruta de todo en retención. Iluminación para proyectos LED. Audio profesional. Drones y accesorios. Encuentra una amplia oferta en luminarias. Todo en Cielcom. Encuéntranos en O'Higgins 439 en la Serena. También en www.cielcom.cl Hemos logrado un nuevo beneficio para la comunidad. Todos los afiliados a Caja de Compensación Los Andes pueden comprar sus medicamentos, insumos médicos, artículos de perfumería y paquetería, con descuento por planilla. Ahora el test de antígeno lo puedes comprar a solo 5.990 pesos en todos sus locales. Porque sabemos que la prevención del COVID-19 es importante para ti. Encuentra este y otros miles de productos a precios bajos en nuestras sucursales de Coquimbo Los Pimientos 377 Sintempat. En La Serena, Guangualí 501 Esquina Balmacida. Y en Esmeralda 2399 Las Compañías. En Ovalle, Vicuña Maquina, 212 Paseo Peatonal. Testéate, cuídate y cuida a los demás. Estamos de regreso para contarles que luego de dos años de pandemia, por fin se volvió a realizar el acto cívico para el Patrono San Rafael en Illapel. Algo que tiene a los devotos muy felices y sobre todo los colegios que participaron de esta actividad, los establecimientos y sus directores fueron parte de este acto cívico que vuelve a tomar presencialidad luego de dos años. Vamos a ver en detalle lo que sucedió en Illapel este día jueves 29 de septiembre. Efectivamente, nosotros como establecimiento nos correspondió la misión, la importante misión de encabezar el acto el día de hoy, de lo cual me siento muy contento y orgulloso, tanto de los estudiantes como asistentes a la educación y profesores que nos han colaborado el día de hoy. Importante, yo como profesor de historia en particular, reconocer, digamos, los orígenes primigenios de nuestra comuna y obviamente el espíritu tanto religioso como de fe que conlleva este tipo de ceremonias. Así que contento, contento por lo que ha hecho nuestra escuela, por lo que viene haciendo y contento también porque estamos acá en el centro de la ciudad, nosotros somos parte también de la comuna y para nosotros es muy importante también estar en este sector de nuestra querida ciudad. Más que patrimonio religioso, diría, es la cultura ibero-cristiana que se funda y se funde con los pueblos originarios, originarios, haciendo posible la vida cristiana dentro de todo nuestro país. Y dentro de eso está el marco de fundación de la ciudad de Iapel en el Valle de Cuscus, donde estamos pisando ahora, se llamaba el Valle de Cuscus, y la población antigua estaba en el solar de Asiento Viejo. El cura venía desde Mincha a atender la parroquia actual. Un lindo acto a cargo de la Escuela Villa Los Naranjos, quien ha tenido la responsabilidad de desarrollar una actividad que tiene que ver con la religión, pero también tiene que ver con nuestro patrimonio, con nuestra historia, de cuando se nace o se funda nuestra comuna. Los habitantes de esa época eligieron a la Arcanje de San Rafael como el patrono de la comuna, y durante muchos años se ha hecho un acto cívico-religioso que tiene que ver con el traslado de San Rafael de la plaza pública, en este caso a la iglesia catedral. Colegios, delegaciones, han podido expresar un acto de fe lindo más allá también de la compañía de nuestro padre, nuestro párroco y los vecinos, para poder en este acto cívico y religioso pedir también por nuestra comuna para que tengamos las bendiciones y las prosperidades que todos nuestros habitantes requieren y quieren. Después de muchos años, por la pandemia, no se había realizado este acto, y qué lindo que podamos hacer algo tan lindo como este en nuestra plaza pública y agradecimiento a todos los colegios que participaron y esperamos que este acto permanezca durante el tiempo que nos recuerda no solo la religión, sino también la esperanza de tener una mejor comuna por los habitantes de esos años que eligieron a Arcanje de San Rafael como nuestro patrono de nuestra ciudad. No solo volvió este acto cívico-religioso en Illapel a la presencialidad, sino que también el barro inglés vuelve a ser cuna de cultura y música en vivo y fueron los destacados de Inti y Mani quienes tuvieron la oportunidad de tocar por primera vez luego de la pandemia presencialmente en su concierto Generaciones. Vamos a ver en detalle de esta actividad que fue organizada por el Consejo Regional. Sí, imagínate, súper cariñoso, cercano, tuvimos dos conciertos fantásticos también en Canela y en Montepadre, exactamente, los dos días anteriores así es que, nada, terminó esta minigira de manera redonda demandó bastante trabajo por parte sobre todo de los directores de acá que coordinaron todo, que hicieron los arreglos que convocaron a los niños y bueno. Aquí fueron prácticamente nueve meses de trabajo para poder llegar a esta instancia donde tuvimos altos y bajos y este concierto que se llamó Generaciones se debe el nombre a que había personas de muy corta edad desde 13 años, recién iniciándose hasta algunos profesionales gente que dueña de casa, familias enteras entonces también esto había distintas generaciones grupos de etarios que se juntaban para hacer música para desarrollar y hacer crecer la cultura. Un muy lindo espectáculo, bien organizado, bien seguro buena iluminación, muy bonito empezó a la hora, terminó a buena hora así que hacía falta espectáculos así de este tipo después de casi tres años Venimos para acá y feliz porque no pudimos ir a otro lugar pero estuvo todo muy lindo, hermoso y nada ¿Qué te pareció haber recuperado un poco el espacio la plaza del barrio inglés? Eso, justamente estaba hablando de eso que antes yo escuchaba porque como soy de La Serena escuchaba que acá era muy peligroso pero ahora se ve bonito porque yo nunca había estado en este lugar para que estoy ahora Sí, la verdad que hace bastante tiempo que estábamos esperando este tipo de actividades la verdad que ya era hora que la gente viniera tomar a las calles en Coquimbo la verdad que es lo que la gente requiere la cultura, la responsabilidad la gente se portó súper bien el día de hoy y lo más bonito que vino a compartir en familia Vamos a mostrarle a continuación la promoción de lo que será nuestro nuevo proyecto homenajeando nuestra música El Legado ya que nos adjudicamos el Fondo de Medios 2022 y estamos potenciando la música regional sobre todo de quienes ya tienen más experiencia los invito a que veamos este spot de lo que será este nuevo documental homenajeando nuestra música El Legado diferentes historias diferentes sonidos acordes y letras son nuestros talentos que debemos reconocer la región de Coquimbo cuna de grandes músicos y de grandes leyendas que pronto podrás ver homenajeando nuestra música El Legado Es un programa de Vive TV Regional Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Próximamente estaremos entonces mostrando nuestro primer capítulo que será el día 12 de octubre estaremos anticipándole con los detalles son cuatro grandes artistas de la región que queremos potenciar su historia para que conozcamos más allá de su simple perdón de un instrumento sino que también conocer sus vivencias cómo llegaron a conocer este instrumento y también por supuesto quizás su voz cómo potencian estas obras musicales nosotros con esto llegamos hasta el fin del informativo pero nos reencontramos el próximo miércoles con más noticias con más informaciones y por supuesto les recordamos que el autocuidado es primordial porque la pandemia aún sigue vigente El acontecer más importante de la región de Coquimbo véalo en V Noticias un informativo local con periodismo serio responsable y comprometido con la verdad de poder la región en la región elợnecara y . con periodismo жизни y